Los indígenas Nukak, último pueblo nómada del continente, fueron desplazados de su gran reserva de más de 950.000 hectáreas en el Guaviare por las FARC a comienzos del año 2000. Y desde entonces no han podido volver a su territorio, ahora prácticamente son sedentarios. En nuestros territorios ahí lo tenemos todo, ahí lo tenemos nuestros alimentos, nuestras subsistencias. Desde la Contraloría. Situación que ha llevado a la Contraloría General de la República a denunciar la falta de garantías que tienen los 1.200 Nukak que aún quedan. El pueblo Nukak de estado nómada ha pasado a estado de abandono, o al menos es lo que pudimos evidenciar en nuestra visita de campo a los asentamientos. Abandono por parte de las entidades del orden nacional, que están desatendidas con la prestación de servicios de salud para este pueblo, a las que el ente de control les hizo un llamado. Alertamos a la institucionalidad nacional y territorial para avanzar en el plan de salvaguarda que ordenó la Corte Constitucional. Avance que necesita con urgencia este pueblo para volver a su hogar, la selva. La Contraloría General solicita que se inicien acciones inmediatas para atender necesidades en salud, educación y ayudas humanitarias para garantizar la preservación de la cultura Nukak. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.